Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y recuerdos que voy pasando Si saben en donde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que a tu esa guayo y voy Pa' ciudad de Hidalgo Y ese grito de la gente de Michoacán ¡Viva México, señores! Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Ciguaro a Huétaro De atar sin ganas Morelia Ya me sueño acariciando esa Con carita morena Ahora voy a ir a buscarte Pa' campano y merendales Pascuano y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si vuelvo a encontrarte Para Remediar mis males Como dicen Caminos de mi suerte Y recuerdos que voy pasando Si saben en donde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que a tu esa guayo y voy Pa' ciudad de Hidalgo Y eso pues Continuamos, continuamos La chica que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito Su besito, rabón Se le mira muy bonito Su besito, rabón Díganle Moveremos de mamacita Moveremos de chiquitita Moveremos de mamacita Moveremos de Moveremos de mamacita Moveremos de mamacita Moveremos de mamacita Uy, uy 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 Ándale chica divina vamos a bailar charanda Vamada a mover el bote porque la cumbia se acaba Vamada a mover el bote porque la cumbia se acaba y dice Vamada a ver el bote, mamacita Vamada a ver el bote, colectiva Vamada a ver el bote Mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita, mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón Dice Vamos a ver el bote mamacita, mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita, mover el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita, mover el bote chiquitita Mover el bote mamacita, mover el bote ¡Ey, señores! ¡Sentembro, muchachos! ¡Adiós! ¡Ey, señores! ¡Sentembro, muchachos! 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 ¡Sentembro! ¡Sentembro, muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!